Yo voy a hablar de la canción que el Rey David cantó al Señor Yo sé que no te gusta la poesía Empieza a andar, subir, bajar, las notas fluyen sin cesar Temblando el Rey compuso un aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Al contemplarla sin hablar Allí desnuda en soledad Y la luz de la luna se envolvía Rompió tu trono y te amarró Tomó tu pelo y lo cortó Y de tus labios vino un aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya He estado antes aquí Lo que estoy viendo día lo vi Estaba solo antes de que viviera He visto tu bandera a enviar A tiempo de un amor triunfal Y acaba roto como un aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Tú me enseñaste a separar la mentira y la verdad Pero no crees que pueda aprender y amar Recuerdo yo que sin final Amor intenso y celestial Y cada día entera Un aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Quizá ya un Dios o quizá no, y lo que aprendí sobre el amor No sea más que una tonta enfermedad No es como oír alguien gritar, no es como ver la luz brillar Es un beso frío como una aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya Aleluya